Hace poco yo quería comprar una cochera, porque estaba cansado de pagar cocheras. Claro, Max. Entonces yo digo, voy a comprar una cochera. Muy bien, perfecto. 24 mil dólares pedían por una cochera. 24 mil dólares por una cochera. ¿No? Bueno, hay más baratas, hay de 15, 18. Sí, sí, igual es una cochera. Si usted recupera lo que tiene prestado por ahí, diga. Sí. Te compra un par. Si la fundación de Lupe recupera, me está a comprar un par. Ya va a llegar, ya va a llegar. Y se agarro y digo, mucho amigo cagado. Bueno, en esta época. Antes eran los cuatro de Macri y ahora viene y te dice, son dos de Fernández. Imagina, seis años la malaria. Bueno, la cuestión es que no se vayan, chicos, no me dejen solo. No, no, no. Bueno, tampoco. Nos van a sacar a los hipocados. No, claro. Somos picantes, pero no tan. Bueno, bueno. Tampoco. Bueno. Cochera, 24 mil dólares. Bueno. Sí. Digo, bueno, la verdad que no llegaba. Y digo, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Viste, empezaba a hacer ecuaciones. Un revolio por acá. Zapido, taco. Sí. Y viene y me dice, bueno, sí, claro, a ver cuánto paga el coche. Era tanto. Y alguien me dice, me susurra al oído. Sí. Y me dice, lo amortizás a los 84. ¡Uh! Por supuesto, suspendí la compra, voy a alquilar hasta el día que me muere. Pero esto tiene que ver, esto tiene que ver. Y lo cuento. ¿Con qué? Porque podemos ayudar a alguna gente en este tema de inversión de usucapión. ¿No? Qué bueno. Que compre el cripto. No, no, no. No lo mismo. No, no hace falta empeorar. La tierra es otra cosa. Cripto es el perro de Superman. No, es el hijo de Dios. Ah, te lo hace. Entonces, a ver. Usted sabe que está surgiendo el hippie Elon Musk, ¿no? ¿Cómo es eso? Y porque están vendiendo terrenos en la luna. Sí. Y entonces, el hippie sabe que tarde o temprano, eso no lo van a habitar. Es como el terreno que compra una empresa o un matrimonio hace 20 años en la sierra. Esa sí compra. Y dice, esto algún día va a ser nuestro. Entonces, están empezando a comprar silobolsas usados. Con eso están haciendo trajes espaciales artesanales con bidones de agua. De esos que se dan vuelta en el dispenser. Están probando por ahora. Pero, ¿quién es el técnico? Porque un día usted va a llegar a la luna y va a encontrar un montón de hippies ahí. ¿Vos llegaste a la luna mañana? Sí. Ya debe haber 20 subcapios. En la luna. En la luna. Sí. El hippie aguanta el aire. Aguanta sin respirar un rato. El hippie. Ahora están sin respirar. Pero cuando empiecen a respirar, saben cómo lo colonizan. No me digas. Ah, por eso se llevan cosas para sembrar. Ah. Porque la planta tira oxígeno y genera una burbuja. Un microclima, justamente. Exactamente. Se van ahí. El problema es quién va a gobernar la luna. Ahí ya arrosca. Como Yanji llegaron en el 69 y dice, eh, toco el aire y no te toco. El que llegó primero, eh. Gancho, gancho. El que me toque un gancho. Entonces, cuando llegas ahí, ya tenés una sucursal de McDonald's abierta. Bien cómodo. Más práctico, más práctico. Ya podés ver Netflix. Ya llevaron un cable. Cablevisión fue atrás de ellos. Mira. Y todas esas historias. Sí, sí. Hay una edición vespertina de Clarines. Ah, qué lindo. Ya está todo armado. Es pensar el mundo. Sí. Como si fuera posible llegar y te vas a dar cuenta.